... Hola Gastón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gastón, ¿cómo llega lo ánimo del equipo luego del partido que se vivió contra San Antonio? Bueno, hoy se vivió un buen entrenamiento con mucho ánimo. Es difícil dejar un partido así y dar vuelta a la página, pero ya hay que pensar en Quilicura, que es una final nuestra y que haríamos matemáticamente salvados del descenso. Con San Antonio se esperaba a lo mejor una derrota, pero no tan abultada. Incluso el equipo no jugó tan mal como para recibir los cinco goles. Bueno, yo sentí que estaba mirando el partido todo el primer tiempo. Yo en su momento creí que hasta lo podíamos ganar o empatar, pero nunca imaginé perder y como decía, hay que dar vuelta a la página rápido nomás porque, como te decía, es difícil, pero ahora se viene una final. Así que no hay tiempo para estar caibajo ni seguir pensando en el partido. Ya no darte para eso. Quilicura es el equipo que todo el campeonato ha tratado de despegarse de ellos porque es el rival directo prácticamente de ustedes a vencer. Claro, y a pesar de que ellos van últimos, nunca se nos ha hecho fácil jugar con ellos. Se empató a uno allá en el primer partido y se ganó dos uno aquí. Y ahora se va a jugar a una cancha sintética, a una hora que hace bastante calor. Entonces, tampoco va a ser un partido difícil. Y ellos también saben que al ganarnos nosotros todavía tienen una opción de salvarse. ¿La cancha sintética la ha complejado usted específicamente? Porque no han podido entrenar aquí en Linares en una cancha con esas características. Sí, el pasto sintético es diferente al pasto natural como estamos acostumbrados a entrenar nosotros. Porque el bote de la pelota es distinta, la velocidad del juego es otro. Y al arquero también le complica a la hora de un remate al asco. Entonces, es todo distinto. En lo personal, volviste a sumar minutos contra San Antonio. A lo mejor no fue el mejor momento porque ya estaba el apultado marcador. Pero se siente bien en obviamente entrar a jugar. Claro, bueno, como decís tú, era complicado entrar porque si a 4-0, o sea, a 4-2, 4-1, digamos. Era un resultado donde ellos nos tenían dominados a nosotros. Y gracias a Dios, ellos tienen tres, pueden entrar bien. Y ojalá ahora poder sumar minutos o por qué no jugar, entrar jugando. Esa es la idea de aportar al equipo para no terminar tan abajo como a todos tus compañeros. Sí, esa es la idea de todos. Creo que aquí nadie quiere, porque a nadie le gusta estar abajo. Todos queremos estar peleando arriba y todos sentimos que hay equipo para estar arriba. Bueno, Gastón, muchas gracias. Gracias a ti.